Comienzan las clases, papis, mamis, todos con el dinero justo para la canasta escolar. ¿Cuáles son los precios, cuáles son las novedades que tenés para brindar a la gente, que conozca a la gente? Bueno, sí, la verdad que nosotros es el segundo año que estamos con todo lo que es librería, juguetería. Los precios este año, en realidad, en relación a marzo del año pasado, han aumentado un poco. En realidad el gran aumento fue en el mes de agosto, septiembre, así que, bueno, ahora lo que es en marzo, en relación a diciembre, por ahí no se nota tanto. No han cambiado los precios a los últimos meses del año pasado. Claro. Pero, bueno, tratamos de tener precios para todo tipo de bolsillo, una línea un poco económica, pero buena, y una línea un poco más cara, también por ahí de mejor calidad, como para que se pueda elegir. ¿Qué diferencia hay entre lo económico, que creo que debe ser la mayoría de la gente que viene a preguntar, no? Sí, sí. En realidad, en lo que es, por ejemplo, lápices, tenemos una línea económica de 70 pesos, lápices largos, pero son buenos. Y si no tenés de 200 pesos, también 12 lápices largos. Y también, por ahí lo que se nota un poco es de mochilas, carpetas, cartucheras, porque tenés lo que es de, que por ahí está de moda. Claro. Por ahí los más chiquitos buscan personajes, licencias, y eso encarece un poco el precio. Exactamente. Pero después también tenés mochilas desde 500 pesos, 400 pesos, 700, depende del gusto y el bolsillo de cada uno. Por ahí los más chiquitos son los que, viste, los padres por ahí lo dejan priorizar. Después las otras edades es como que por ahí negocian un poco, ¿no? Exactamente. Bueno, vemos también la cantidad de variedades de lapiceras, de viromes, bueno, todo esto también tiene, tiene. Sí, vamos tratando de agregar, pero más o menos en líneas generales estas cosas no aumentaron tanto. Por ahí lo que más se nota el aumento es en las mochilas, en las cartucheras, en relación a marzo del año pasado. Bueno, después los que son hojas, cuadernos, también tratamos de tener calidad y, bueno, buscar un poco el precio también para que se pueda vender. Básicamente, ponele una mamá a preguntar lo básico, ¿no? Que sería una carpeta, los repuestos, un cuaderno, de qué aproximadamente estamos hablando. Y, bueno, los cuadernos para los más chiquitos, bueno, ahora hay colegios que optaron por el número 3. Sí. Que es un poco más caro, pero bueno, está a 145 pesos. Y trabajamos éxito, de buena calidad. Y después, en el número 1, tenemos una línea económica de 79 pesos y, si no, de 127 pesos. De 127 pesos. Que también es el éxito o el Rivadavia, que son buenos. Exactamente. Y, bueno, después, no sé, las mochilas arrancan en 400 pesos y tenés las de los personajes que están alrededor de 1.500, 2.000 pesos. Depende si son con carritos, si no son con carritos. Y, bueno, pero más o menos para poder llenar una mochila necesitas 1.000 pesos. Aparte necesitas la mochila, ¿no? Exactamente, sí, sí, un promedio de casi 1.000, 2.000 pesos aproximadamente, ¿no? Sí, 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 más o menos. Para cada chiquito. Para un primer grado que no tiene nada, sí, 2.000 pesos. Bien. Después tenés que ver también, buscan mucho la financiación, si trabajas con tarjetas o todo eso. Nosotros trabajamos con, bueno, tarjeta Visa, Master, Pertil, también trabajamos con el Sindicato de Empleados Municipales. Y, bueno, pero igualmente creo que el precio en efectivo es bastante, está razonable, digamos. La gente viene, pregunta, se va, viene de vuelta y compra, es así, ¿no es cierto? Sí, es así, por lo menos, igual que con los juguetes en diciembre, han ido comprando todo el mes, ¿no? No es como que van esperando por ahí de inicio. En febrero ya no hubo gente, o sea, comprando, pero por ahí es la misma gente que no es pasado, vino a preguntar. Exactamente, exactamente. Pero bueno, por suerte anda, gente. ¿Y qué horario tienen ustedes para...? Nosotros trabajamos de 8 a 1 y de 4 y media a 8 y media. Muy bien. Señorita, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.